En el año de 1900, la familia Galesi funda en Italia, en la ciudad de Brescia, la fábrica breciana diarne, Favarm, una empresa que empezó a fabricar escopetas de doble cañón en algunas pistolas. Después de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a especializar en escopetas de doble cañón para cacería y por allá en los años 60 empiezan a fabricar también escopetas deportivas. Tanto superpuestas como de cañones horizontales. También desarrollaron algunos rifles con cartucho Flaubert calibre 22 y 25. Bueno, en los años 60 empiezan a hacer innovaciones con el material para sus escopetas y se hacen famosos porque empiezan a trabajar con marcos de aluminio. Que eran muy livianos, pero que tenían buena resistencia. Y es así como se vuelven famosos por sus escopetas deportivas superpuestas. Y la escopeta de repetición semi-automática con un novedoso sistema de retroceso que aprovechaba la patada que producía el disparo, el cartucho. Para utilizar esa fuerza en la automatización de lo que era la carga del arma. Es decir, una escopeta semi-automática. Normalmente teníamos en la cabeza la idea de que las Benelli eran las que tenían este sistema, pero no. Fueron las Favar, las pioneras en este sentido. Lo que hizo que la marca se ganara una reputación bastante merecida en cuanto a innovación y calidad. Ya para finales de los 70's la familia Galesi vende la compañía. Y los nuevos dueños, pues, ven el potencial de la empresa y la empiezan a potencializar. Desde el punto de vista de comercialización y todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con venta y publicidad. Ya para finales de los años 80's. Empiezan a hacer y a diseñar escopetas, además de las deportivas y de caza. Escopetas para el ámbito policial y militar. Y de ahí es que viene esta escopeta. Que es la Favar Pump Martial. De cápsula 12. Una escopeta absolutamente militar. Que viene con las Martial y las SDAs. Las SDAs. SDAs son unas siglas que en inglés significan Special Defense and Security Chatgun. Que son escopetas para uso militar y policial y de seguridad en general. Seguridad privada. Es tan positiva y tan buena la fama que cogen los productos de Favar. Que marcas como la Hecler & Coop. Le piden que les fabrique una escopeta. O mejor dicho poner su marca en sus escopetas. Y es así que se desarrolla la FP6 y FP8. Que son una SDAs 8 y una Martial de bombeo. Pero con las marcas de Cler & Coop. Favar también le ha construido escopetas bajo licencia a Benelli, a Frenchy, a Franchy. Inclusive a la misma Beretta. Esta marca Favar es una de las principales fabricantes de escopetas a nivel mundial. La que tenemos acá. Como ya habíamos recalcado. Es la Favar Pump Martial. ¿Cuáles son sus características principales? Lo minimalista. Lo sencilla. ¿Qué es? Como podemos observar. No tiene. Por ejemplo miras. Solo cuenta con su pistolete. Su guardamanos y guardamonte. Son en el mismo tipo de polímero. Un polímero resistente. Y fue pensada. Para. Digamos. Un uso militar. Entonces es muy liviana. Muy compacta. Es pequeña. Pero a su vez es muy resistente. Y muy fiable. También se ha usado. En. En espacio reducido. Aprovechando su. Lo liviano de su peso. Y lo contenido de sus dimensiones. Bueno. Una característica. Pues de esta Favar. En particular. Que su cañón. Resiste una presión. Y la diel arma. Fue probada. Y la escopeta Favar. De esta época. Bajo presiones. De 1370 bares. Que para. Inclusive. Para los estándares de hoy. Es. Es una presión bastante alta. Las Favar. De hoy. Pueden resistir presiones. De 1620 bares. Entonces. Por eso es que. Otras empresas. Ponen su marca. En estos productos. Bueno. Aquí tenemos. Las características principales. De la Favar. Su marco. Es. Una aleación ligera. De aluminio. Ergal 55. Que a pesar de ser ligera. Oliviana. Es un material. Muy resistente. Lo de su cañón. Este cañón. No es Tribor. Sus hermanas. Más sofisticadas. Tienen. Cañón Tribor. Que es otra. Otra de las. Primicias de Favar. En que consiste. El cañón Tribor. Que su cañón. Tiene varios perfiles. Lo que ayuda. A que. Se impulse mejor. Los proyectiles. Y. Su patada. Digamos que menos. Violenta. Aquí tenemos. Su puerto de cargue y descargue. El asegurador. Del mecanismo. Tenemos su seguro manual. Acá tenemos su. Su tubo. Depósito de munición. Guarda manos. Aquí podemos ver las varillas. Estas varillas paralelas. Son las que transmiten el movimiento del guardamano. Al cerrojo. Aquí tenemos la. Tana expulsora. Acá. Tenemos. Un grafilado. Tana expulsora. Sus pasadores. Tenemos la nuez. Que es la que asegura. El resorte que va a. Apujar los cartuchos. Hacia la recámara. Bueno. Es un arma muy liviana. Pesa 2.8 kilogramos. Vacía. Es un arma compacta. Es un arma realmente sencilla. Muy fiable. Muy robusta. Muy duradera. Listo. Su desarme de campaña. Vamos a. Proceder a hacer un chequeo de seguridad. Vamos a descargar el arma. Su descarga se puede hacer. Por acá. Por la teja de. Elevadora. Por acá. Vemos unas. Pestañas. Se pueden observar. Que es las que tenemos que apretar. Para realizar su descarga. Por qué. Es recomendable hacer el descargue. Desde esta zona. Para evitar. Manipular el arma. Caliente. Es decir. No tener que llevar. Un cartucho a la recámara. Si no hay necesidad. Aseguramos de aquí. No haya munición. En su proveedor. Ni. Ni en su recámara. La escopeta está vacía. Disparamos en seco. Y bueno. Después de habernos asegurado. Que el arma está completamente vacía. Empezamos a. Mojar la nuez. Teniendo cuidado. De que el resorte no vaya a salir volando. No es. Retiramos el resorte. Ahora retiramos su cañón. Vamos a decir más características de su cañón. Es un cañón que viene. Con un baño de cromo. Vamos a ver. Está perfectamente el cañón. Tiene un baño de cromo. Lo que asegura que. Que sea muy resistente. A los químicos. Al desgaste. Producido por los proyectiles. Y que. Y que. Le va a dar mucha durabilidad al cañón. Aquí observamos. La coja extractora. En el cañón. Esta es la expulsora. Vamos a mirar acá. Vamos a retirar. Conjunto de guardamanos. Y porta. Cerrojo. Vamos a observar las barras paralelas. O duales. Retiramos el cerrojo. Del conjunto. Y esta es la aguja. Expulsora. Aquí vemos su. Su mecanismo. Para su acerrojado. Y acá en la parte de adelante. Vemos. Su percutor. Bastante pesado. Este cerrojo. Se ve que su material. Es especial. Su rearmado se hace. Vamos a mirar acá. Subconjunto de. Marco. Que es realmente liviano. Y. Depósito de munición. Sistema muy sencillo. Mucho más sencillo. Por ejemplo. Que el de la Mosver. Muy más bien parecido al de la. Al de la. Winchester 870. La Remington 870. Perdón. La Remington 870. Su rearme se hace. En sentido inverso. Tenemos nuestro cerrojo. Conjunto guarda mano. Ahora. Este conjunto. Introducimos desde adelante. Atrás. Debe entrar sin. Sin hacer fuerza. Y con movimientos bruscos. Ahora. Introducimos su cañón. Su resorte. Y la res. Y la res. Esa. Chequeamos los mecanismos. Y la escopeta está lista. Para usarse. Aquí mirando algunos de. De esos detalles. Este pistolete. Es bastante ergonómico. Y ancho. Porque. El retroceso. Es bastante. Digamos. Brusco. Sobre todo. Cuando se usa. Munición. 4B. Doble 0B. Y munición. Magnum. Triple 0. Entonces. Para eso. Es este. Este. Pistolete. Tan. Tan ergonómico. Para que la mano. No sufra tanto. Porque. Va a sufrir. Una escopeta. Diseñada. Para disparar. Desde la cadera. Bueno. Las. Ventajas. Las ventajas. De esta escopeta. Son básicamente. Su peso liviano. Su ergonomía. Su durabilidad. Su fiabilidad. Su desventaja es. El alto retroceso. Es una escopeta. Muy. Pero. Muy brava. En su retroceso. Patea. Como una mula. Durísimo. Pero. Para lo que fue diseñada. Es una escopeta. Muy bien lograda. Reiterando. Bajo peso. 2.85. Kilogramos. 2. Cañón de 18 pulgadas. Resistencia de 1370 bares. Marco en ergal. Que hace que sea. Muy liviana. Los componentes acá. En polímeros. Y lo fácil. Y sencillo. De su acción. Lo que hace que su. Desarmado de campaña. Sea bastante fácil. Y su uso. Igual de fácil. Bueno. Esta ha sido. La reseña. De la escopeta. Favar. Pond Marshall. De la casa italiana. Favar. Fábrica brisiana. De Armi. Una escopeta. De la que casi no se ve nada. En la red. Hasta pronto. 舒 boots perологi. De la casa italiana. De la casa. منinas. De la casa.